Por ser la más querida Mamá, tienes tiempo Perdón, Esteban, pensé que ya estabas en el despacho No, no te preocupes, ya iba para allá ¿Y tú? ¿No fuiste a nadar o ya a la rueda? No, es que quiero hablar con mi mamá El aceptar un regalo compromete siempre Y más si es una joya que tiene un gran valor sentimental como esto Yo estoy de acuerdo con eso, casi Precisamente por eso lo acepté, Esteban Porque ya lo hablamos Y esta cruz significa para Ulises y para mí El compromiso que tenemos el uno con el otro de por vida ¿Qué compromiso? Tú no estás en idea de eso Esteban, ya lo hemos hablado y no se trata de matrimonio Es algo que va mucho más allá Es amor, amor verdadero Lo que sientes por una persona con la que quieres estar para siempre Y eso no significa que no vamos a seguir adelante con nuestros planes individuales Ya te dije que Acacia va a seguir estudiando Y que Ulises va a buscar trabajo en San Jacinto para estar cerca de ella cuando entre a la universidad Una cosa es lo que se dice Pero a la hora de la hora o en un impulso todo puede cambiar Acacia, date cuenta Yo coincido con Esteban No porque todo pueda cambiar Si se quiere no hay problema Pero te recuerdo que Ulises está a prueba, ¿no es cierto, mi hijita? Yo creo que Acacia y Ulises están enamorados y deben disfrutar su amor A ver, pero si lo tienes a prueba, como sugiere tu abuelo No te hagas tantas ilusiones solamente porque te regaló una cruz No solamente por la cruz Ni son ilusiones, Esteban Es la certeza de que lo amo y él a mí En el incendio Ulises arriesgó su vida para salvarme ¿Qué más pruebas quieres? Y los malos entendidos que se dieron con Nuria ya se aclararon Sí Yo fui la que me puse celosa cuando no había motivo Así que quiero que estén tranquilos Porque Ulises y yo hemos pasado varias pruebas fuertes Y estamos seguros de nuestro amor Es que mi hija sabe lo que quiere y lo que hace Es mejor que apoyemos su relación Mira, hubo motivos por los cuales ella misma lo puso a prueba Y yo lo único que quiero es evitarle sufrimiento Por el parecer, ninguno de ustedes puede verlo así No me gustaba la idea de irme a San Jacinto a estudiar Y separarme de ti Pero ahora me muero de ganas porque estamos los dos viviendo allá Patrón, patrón No, espérese Déjame, Rubio No puedo con esto Casi va a terminar por irse con él Pues ya, mejor que sea de una vez Porque de todos modos ese joven está comiendo el mandato No Daría lo que fuera porque Ulises desapareciera Lo que fuera Tanto así quiere a la niña Acacia Sí, Rubio No soporto verla con otro Y Germán iba a levantar el acta saliendo del hospital Porque le robaron todo ¿Te pasa algo? ¿No que ya no ibas a estar enojado por lo de Ulises? ¿A qué fuiste al doctor? Te digo que el cine aquí va a llevarte al médico y estoy preocupado ¿Qué es lo que tienes? Pues no, nada Son cosas de mujeres, pero todo bien ¿Entonces fueron al ginecólogo? Pues sí, sí, porque... Bueno, aprovechamos que teníamos que llevar a Alejandra para que se hiciera sus análisis Y también sacamos cita para que fuera al psicólogo Hola amor Mi bonita amor, pues que te sea leve Te amo Acacia Yo también Besos ¿Qué pasó? ¿Otra vez te va a dejar plantada a tu novio? Cuando hablamos de Ulises siempre terminamos peleándonos No entiendo por qué no confías ni en él ni en lo que yo elijo No es que no confíe, lo que pasa es que tú eres de más... Sí, 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 según tú muy ingenua Pero es que creo en lo que siento aquí, además de lo que me dice mi cabeza Acacia, yo solamente estoy viendo por tu seguridad y tu bienestar Entiendo Pero me duele que no compartas conmigo estos momentos que son tan alegres, tan importantes para mí Lo siento, lo siento, pero es que ya son muchas las que te hizo Siempre han sido malos entendidos Además habíamos quedado que ya no íbamos a pelear Y no estás cumpliendo tu parte de la promesa Acacia, muchas veces, aunque tengamos los hechos al frente, no queremos ver la realidad Tú jamás vas a dudar de Ulises Y yo jamás voy a confiar en él Pues si de verdad me quieres, vas a cumplir el trato que hicimos No puedes querer La suerte se esconde Sin dueño en tu piel Entre corazones te pierdes Y duele No tiene piedad El viento en tu contra No puedes volar Con tus alas rotas Qué triste ser buena Y que no valga la pena La soledad te seguirá Sin descansar Tienes la maldición De no encontrar Alonso ¿Por qué las cosas tuvieron que darse así? Tú sabes que yo no quería sentir esto por tu hija No quería Y sin embargo ya no puedo tener la pasión que siento por Acacia No puedo Y no quiero No, no, no Tengo que contenerme Alonso Es la hija de mi mujer Y tú sabes que amo a Cristina Que siempre la he amado Dime, dime, dime ¿Cómo puedo hacer para matar lo que su hija despierta en mí? Alonso, por favor No puedo más No puedo creer que me las hayas hecho especialmente a mí Pues no los hice yo Fueron Luisa y Arturo Y es de la comida que quedó de su evento Manuel Ya no son horas de visita Yo no soy una visita Soy como de la familia Así es, Esteban Y hemos estado trabajando en su proyecto para abrir un negocio Y a ti y a mí también nos ha pasado que se nos va el tiempo trabajando juntos Sí Pero también nos hemos dado cuenta que cuando se hace muy tarde Lo mejor es suspender Así que terminen de cenar y tú te vas a tu casa ¿Qué te pasa, Esteban? Dime ¿No te parece que ya es tarde como para que Manuel siga hasta esta hora aquí con Acacia? Bueno, sí, pero ella me dijo que iban a avanzar lo más que pudieran Porque Manuel quiere poner su negocio ya A mí me da mucho gusto que mi ahijado por fin se ponga a trabajar Papi No me gusta verte de malas Mejor olvidémonos de todo Por favor, por favor, Cristina No